Mi anhelo es amarte, día, noche y más Vivir por siempre, juntitos tú y yo Es amor, es amor, es amor, es amor lo que siento Es amor, es amor, es amor, es amor lo que sientes Quiero sentir tu calor, escuchar el sonido de tu voz Que nos taguen de loco a los dos, por viralizar el amor Quiero gritar lo que soy, disfundir lo que siento por ti Rescatar la creencia y que la gente se enamore otra vez Quiero contarles al mundo, nuestra historia y como estamos juntos Las batallas que libramos tú y yo, con la ayuda y la gracia de Dios Es amor, es amor, es amor, es amor lo que sientes Es amor, es amor lo que sientes